Hola amigos, ¿cómo están? Aquí una vez más, saludándolos en este fin de semana. Aquí está Carlita. Hola, ¿cómo están? Pues aquí he querido saludarlos. Y pues, gracias a Dios estamos bien. Y espero que todos ustedes estén bien también. Y que se la pasen muy bien en este fin de semana. Así es. Y bueno, el día de ayer no subimos video, pero aquí estamos siempre reportándolos. Sí, gracias por preguntar, por los saludos, por los comentarios, gracias. Muchas gracias, sí. Así que sigan viendo este video porque esto apenas comienza. Y bueno, pues también decirles que hay cosecha, ¿verdad? De anonas, que ni las queremos nosotros, ¿verdad? Aquí hay. No es que no las queramos, no que... Bueno, los animales vienen en la noche a comérselas. Es que son las frutas de las ardías. Sí, de los tacoacines, o ¿cómo más les dicen a esos animales? Sí, los tacoacines. Vamos a usar iguayas. Ah, no quiero ver. No me acuerdo. Pero bien que... A nosotros en esta coacines les parecen como que van de unas ratas grandotas. Sí, pero lo bueno que ya hay... Te vamos a dar a anonas, Kuto. Vaya Kuto, pruebe la anona. No le gusta, son muy dulces. Ay Dios, Kuto, de lo que te perdés. Sí. Bueno, pues aquí es nosotros... Recuerda que anda el firulais y el peluchito. Y ahí anda el Kuto también. Pues son mascotas muy queridas por nosotros. Bueno, este día sábado ya está finalizando, ya casi llega la noche. Son como las cinco y media de la tarde. Y las gallinas ya... Ya andan buscando dónde dormir. Como pueden ver, pues... Anda el gancho. Y... Por ahí arriba está el chumpipón. Bueno, ahí no quiere cantar el chumpipón. Está cansado. Y por ahí andan esos... Peluditos. Oye Kuto. Estos son los hijos de Petunia. Y... Solo uno salió hijo de firulais. Ese... Que tiene ese parchecito blanco en la cara es hijo de firulais. Ese y el otro, pues... No sé, quizás hijo de Baddy. Pero bien que la Petunia ya no la vamos a dejar que tenga más perritos. Porque mucho sufre. Y también mostrarles que... La chumpipa la gana con pollitos, pues... Le gusta dormir adentro. Siempre... Busca al monte y toca que andarla adentrando. En la noche. Porque... Se la puede llevar el coyote. Y como les decía, pues ya... Ya está anocheciendo. No sé si logran ver ustedes aquí en el... En el video, pues en el video que les ando filmando. Que ya está anocheciendo. Ya no hay sol. Nada más... Una pequeña claridad que refleja. Y que nos permite... La claridad. Bueno, ya se ve humear la cocina. Se ve salir el humo. Como pudieron ver ahí, Carlita está cociendo frijoles. Y también, pues... Ahorita no hay energía eléctrica, pues... Hemos quedado a oscuras. Pero ahí tenemos las... Las linternas para... Ayudarlos un poco. Vean como tienen las vacas aquí este potrero. Todo... Revolcado. Lo han dejado, pues... Porque... Ya anduvieron varios días por acá. Gracias a Dios, pues tienen que comer las vaquitas. Eso es lo bueno. Y por ahí vi que dijo alguien que le gustaban mejor los videos donde yo hablara en vivo. Porque dice que se escuchaba como encerrada la voz. Y por eso mejor lo ando haciendo así. Directo. Directo. Con... En contacto con la naturaleza. Bueno, pues... Creo que este año no vamos a tener agua aquí en la quebrada. Solamente hay... Zacate. Y unos que otros matochos por ahí. No tendremos agua en esta quebradita. Y bueno, lo importante es que llueva de vez en cuando. Para que los cultivos cosechen. Que haya mucho maíz. Mucho maicillo para las vacas. Vean aquí como tienen las vacas. Tienen bien mordido todo esto acá. Es evidencia de que estas vaquitas comen mucho. Les gusta comer su comidita. Y bueno, Carlita por ahí los saludó al inicio del video. Últimamente pues casi no sale ella. Pero... Hay motivos pues... Se mantiene bastante ocupada. Allá está la casa de los abuelos. No se logra ver por los palos de coco. Pero por ahí viven los abuelos. Y el tío Henry. Y Dalma. Y por aquí está otro tronco seco. Igual al que les mostraba en el video anterior. Y agradeciendo también pues a los amigos que comentan. Siempre yo les doy las gracias pues. Si no fuera por sus comentarios, sus likes. El canal no tuviera vida. Y aquí estamos siempre. Subiendo videos. A diario. Para que vean las actualizaciones. Cómo va cambiando el ambiente por acá. Porque me imagino que... Han notado que ya no está igual como cuando empecé a subir los primeros videos. Han habido cambios. Pues... Los animales han crecido. Todo. Hay más gallinas. Y así. En fin. Pues muchas cosas. Yo muy contento. Pues... Y agradecido. Con todos los nuevos suscriptores que están llegando aquí al canal. Y pues... Gracias a todos ustedes. Queridos amigos. Pues... Ya somos 4.000. 4.000 suscriptores. Aquí en este bello canal. Pues... Como siempre les digo. Que no ven todos los suscriptores del video. Pero... Si una gran parte si lo ven. Y eso se agradece mucho. Y les mando un gran saludo. Un gran abrazo para todos. Y... Siempre esperen videos. Porque... Hay veces que no subo. No subo nada. Pero... Siempre ando pendiente. Ando pendiente allí de que... Que no he subido video. Preocupado. Y siempre. Lo más que me he tardado. A veces cuatro días sin subir video. Pero... Bien. Yo estoy muy agradecido. Ya casi voy a tener un año de haber creado el canal. Y esto ha sido... Algo muy importante para mí. Ya lo tomé como un... No sé. Algo... 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 Que lo tengo que hacer a diario. Porque les tengo ese cariño a ustedes. Pues... Siempre estoy pendiente de los comentarios. Y... Y bueno. El canal me ha ayudado bastante. No sé. A como dejar un poco la pena. Me acuerdo que los primeros videos. Pues... Me gustaba hacerlo. Pero... Pero bueno. Ya... Ya me acostumbré un poquito más. Así que... Gracias por todo. Y nos vemos otro día por ahí. En otro video. Hasta la próxima. Bye, bye.